Con más de 20 actividades, Itagüí vivió una fiesta para exaltar las capacidades diversas de la población con discapacidad, la mejor manera de mostrar sus diferentes talentos. El plan de desarrollo municipal tiene una gran apuesta y es dignificar a la persona con discapacidad. Y el mes de septiembre se lo dedicamos a toda esta población para buscar en ellos y encontrar y mostrarle a las demás personas sus fortalezas y potencialidades. Durante el mes, Itagüí realizó diversas actividades como lectura con los dedos acariciando las palabras, donde se hizo lectura de cuentos y poemas escritos en braille. El primer concurso de canto de lengua de señas, que contó con la presentación de 14 artistas, exposición de pintura con más de 20 expositores y diferentes charlas académicas. He aprendido muchas cosas de otros grupos de discapacidad, porque para mí me ha servido mucho para nuestra vida. Fue súper importantísimo todas las actividades que hicieron que nuestros hijos se involucraran y así pasar un mes súper estupendo. De esa manera, Itagüí exaltó las capacidades diversas de la población con discapacidad para que juntos podamos decir, todos somos valiosos. Agradecimientos a la Alcaldía y al Centro de Discapacidad por el enorme apoyo para nuestros hijos con discapacidad. Esto fue un mes de verdadera inclusión.